Para un look relajado, puedes optar por una camisa tipo polo que lleve detalles cédricos al frente con un short en color rojo. Esto te permitirá crear un contraste más moderno y si deseas un toque adicional, puedes sobreponer una camisa de denim. Unas zapatillas en color azul marino combinan perfectamente con este outfit. No olvides los accesorios y complementos. ¡Gracias!